¿Cuántos años tú tienes pidiendo? Te guardas 50 Te guardas 50 Yo estaba en la capital Y le quería trabajar ¿Cuántos años tú tienes pidiendo? Yo le quería pedir dinero ¿Pero cuántos años? ¿Como 20 años? Veo ¿Y como cuando tú recoges diario? ¿Como mil pesos? Sí, pero mucha gente te da Yo te voy a dar 50 A la misma, mami A la 50 Amén ¿Tú tienes como más de 20 años pidiendo? Oh, ya Yo soy famoso aquí Franjul TV Show Te voy a decir a la gente Que te dé de a 100 Por ahí cuando te vea Ya tú sabes A ti te vamos a poner La popular 10 pesos Porque tú nada más pides de a 10 Dame 10 pesos amiguito Cuídate por ahí Hola a la gente Pó No te vas a ir Si te va a ir La comida ¿Qué pasa si te vas a ir? Por ahí ¿Qué pasa si te vas a ir? Gracias.